Muchas gracias, Sánchez Raquel, completamente en vivo, hablo con el señor Ministro de la Seguridad de nuestro país, el doctor Gustavo Sánchez. Doctor, buena noticia para todo el pueblo hondureño, para todos aquellos que poseemos una licencia y que por mucho tiempo pues no habíamos podido obtener. La empresa que ganó la licitación, el ministro, es hondureña, es extranjera, ¿hay suficiente material para poder imprimir licencias? Gracias, don Nelson, buen día. Sí, hoy estamos anunciando con mucha alegría que finalmente pues estamos dando el servicio de impresión en plástico de los permisos de conducir en Teucigalpa, en San Pedro Sula y el lunes en otras cuatro ciudades como Catacamas, El Progreso, Comayagua y se me escapa una, donde las personas pueden abocarse para, uno, los que no hicieron ningún trámite puedan hacer el trámite de impresión de su documento, que podría ser renovación o por primera vez. Y dos, las personas que son cien mil que llaman su documento de manera digital, su licencia de conducir, puedan abocarse a una de nuestras instalaciones para poder obtener su documento impreso en plástico, que solo va a ser un trámite de cinco minutos. La empresa que ganó la licitación, tengo entendida que es hondureña y nos tomamos el tiempo necesaria para hacer este proceso de manera transparente. Nosotros tenemos tres meses de estar en encargo y en tres meses logramos sacar este proceso de licitación y cuarenta más que era necesario lanzarlo en la Secretaría de Seguridad. ¿Las medidas de seguridad del documento? Tiene varias medidas de seguridad a través de los medios y a través de las redes. Nosotros vamos a estar anunciando cuáles son. Es un documento que, como este, tiene las medidas de seguridad necesarias para no ser falsificado. Igualmente tiene un código de barras, tiene chip, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues, reúne todas las condiciones que un documento de seguridad e identificación como este debe tener. Hace treinta y seis horas anunció la Corte Suprema de Justicia que llegó una nueva solicitud de extradición. ¿Ya la tiene usted, ministro? No, no, a nosotros no nos ha llegado a nuestro despacho ninguna solicitud de extradición. En las últimas cuarenta y ocho horas, ahora, generalmente es muy común que recibamos órdenes de captura con esos fines. Creo que hay unas veinticinco pendientes y en esta administración, pues, en el dos mil veintidós y en el dos mil veintitrés son los años que más capturas hemos realizado con fines de extradición. Ayer se capturó a una persona en la zona militar del país, hermanos, de un diputado. ¿Por qué motivo fue la detención del... Bueno, la verdad que ayer un medio anunció que se había capturado con fines de extradición. En realidad la noticia era falsa. Muchos replicaron esa noticia. Sí se detuvo una persona por posesión de drogas y fue la dirección de lucha contra el narcotráfico y se remitió a los tribunales competentes, tengo entendido. Pero no se capturó a nadie con fines de extradición. Ahora, ministro, mañana el gran carnaval en la capital de la república. ¿La seguridad garantizada para el pueblo hondureño y todos los que asistan a este evento importante de la capital? Mañana es un evento cultural y recreativo muy importante que se va a dar en nuestra capital. La policía nacional está preparada con mil funcionarios policiales y un apoyo de 500 miembros de la Fuerza Armada para garantizar la seguridad en este evento. Así que invitamos a todos los capitalinos y capitalinas y a la gente aledaña que pueda venir a disfrutar de este gran carnaval. Que la Policía Nacional de Honduras y la Fuerza Armada garantizará su seguridad. En el combate al narcotráfico a esta fecha, ¿cuántos narcolaboratorios y también extensiones de terreno con sembrados de hojas de coca o marihuana sean desarticulados? Fíjense que solo en la última semana encontramos dos sembradíos, uno de cuatro manzanas de arbusto de coca y otro de ocho manzanas en el sector de Zico. De hecho, creo que la próxima semana estaríamos movilizando con algunos de ustedes para ver en situ el proceso de erradicación. En ese sentido, pues, ya llevamos más de cinco millones de arbustos de coca erradicados. Hemos hecho muchas capturas, cualquier cantidad de drogas incautadas e igualmente detenciones. Hicimos una operación donde se incautó más de 20 millones en propiedades por el lavado de activos producto de estas actividades ilícitas. Y hemos realizado también más de 1.600 capturas por diferentes tipos de alquilen organizados, de los cuales el 97% aún están haciendo o enfrentando sus cargos en los tribunales competentes. Muchísimas gracias. Señor Ministro de Seguridad, el doctor Gustavo Sánchez, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Buenas noticias para todos los hondureños que poseen licencia y que en este momento tenían nada más documento digital. Ya pueden venir a imprimirlo aquí en la capital de la República y ha explicado él en qué sectores del país también. Nuestro contacto a esta hora de la mañana junto a José José de la Gerson Ávila y don Héctor Amador, retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días. Nelson, solo si tenemos acceso aún al titular de seguridad porque, tal como lo dijimos, en el primer contacto que realizamos con usted para escuchar el tema de la emisión de licencias, después de dos años al fin se van a emitir. ¿Qué empresa ganó la licitación? ¿Qué características tomaron en cuenta para contratarla? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Y cuándo estarían entregando estas 100.000 licencias? Bien, muchas gracias, César. De inmediato vamos a trasladarle la pregunta al señor ministro, aunque no recuerda a la empresa que ganó la licitación. Ya le hemos hecho la pregunta, pero ahora vamos a repreguntarla. Estamos también emitiendo la licencia de conducir por primera vez, pero eso se hace en el edificio de Las Casitas. Ministro, ¿quién ganó la licitación para esta entrega de licencias? Mire, no recuerdo el nombre de la empresa, lo que sí puedo garantizar es que se hizo un proceso transparente. Es un proceso de tres meses, ofretaron varias. Son diferentes lotes. O sea, no es una empresa para un lote, sino que un lote era de tinta, otro era de plástico, otro era de impresoras, etcétera, etcétera. Eran diferentes lotes y se otorgaron los mismos. Nos tomamos el tiempo necesario para garantizar la transparencia en esta adjudicación de esta licitación y hay 40 procesos más que están en marcha. Señor ministro, decía usted que son 100.000 licencias que están en proceso de impresión. ¿En cuánto tiempo tienen previsto ustedes salir con todo esto y qué costó? ¿Cuánto cuesta la licitación de esta licencia de conducir? Bueno, no recuerdo exactamente la cantidad, pero estaba presupuestado cerca de 30 millones. Se obtuvo por una cantidad mucho menor a esa, por un lado. Por otro lado, nosotros en las próximas semanas nos estaríamos poniendo al día con la adjudicación, la impresión de esos documentos, porque es la mora de impresión de un año. Entonces, por eso son dos procesos. Ponernos al día con la mora, más la demanda de 25 a 30.000 licencias que tenemos nosotros a nivel nacional por mes. Muchas gracias. Ceci ha contestado la pregunta, la interrogante suya y también de los amigos televidentes. En las próximas semanas, pues se pondrán al día y van a ir imprimiendo tanto el documento que ya el hondureño o que el conductor realizó en forma digital y le dieron el documento y lo imprimió en una hoja común y corriente. Él ya puede venir a imprimir aquí a Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y también Choluteca. Y se va a ir tramitando la licencia al día. O sea, si alguien ve, ahorita estaban tramitando aquí licencias, las personas que venían a hacer el trámite regular ya les entregaron la licencia a ellos en plástico. Las medidas de seguridad son las mismas que tenía la anterior y el costo pues anda en unos 25 o 30 millones de lempiras. La empresa que ganó, el señor ministro no ha revelado todavía el nombre, lo hará quizá en las próximas ediciones. Nuestro contacto es esta hora de mañana, retorno con ustedes. Muchas gracias Nelson Sorto, estaremos ampliando en otros espacios de noticias. Se dice el nombre de la empresa que ganó.